Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.748 del 30 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Riva Antioqueña llegó entregando 45 millones de emprendes, para que amueble su hogar, viajes con su familia y también un espectacular celular. Acércate a Nuestros Puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 1, 0, 5, 4. Repito, el número ganador es el 10.54. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.